Fernando Botero es un gran pintor colombiano, muy cotizado en Estados Unidos y en Europa por su excelente y clásica técnica, así como por el notable mundo colombiano de figuras ensanchadas y gordas que nos presenta en sus obras. Esta pareja bailando es una hermosa pintura que tiene una acertada composición de formas y colores rojos, verdes, negros y rosas en las voluminosas y simpáticas figuras que nos hacen sonreír. Botero achica a los objetos como botellas y vasos para agrandar todavía más a sus personajes. ¡Qué notables son los tacos de la señorita! Hay mucha ternura y cariño en esta pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!